Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, como decimos siempre, aviva la gente del deporte en esta edición de viernes, viernes 22 de mayo de 2020, en el día en el que se están habilitando ya nuevos movimientos en cuanto a las diferentes fases de esa susodicha desescalada que en principio y a la espera de contraorden en la comunidad valenciana, pues en esta comunidad persistiríamos en fase 1, vamos a ver si se confirman todos sus extremos, ahora mismo se estaba desarrollando la rueda de prensa mientras terminábamos de preparar el programa, en la apertura de este programa donde vamos a hablar del club deportivo el Dense enseguida, pero también nos esperan otros protagonistas, nos espera Ricky, el jugador revelación en esta campaña del deportivo, menudo campañón el de Ricardo López con el conjunto deportivista, hablaremos con la nueva fichaje, el nuevo fichaje del Elda Prestigio, Paqui Meca, jugadora elicitana que viene de Agustinos y que ha sido doble campeona de España Juvenil junto a Paula Arcos, claro que sí, a la petrerina Paula Arcos. Hablaremos también con María José Guardiola, María José Guardiola es la directora del colegio Santo Negro y nos va a hablar de cómo está el tema de las aulas, cómo está el regreso, el retorno de las aulas para los escolares, las propuestas de la ministra CELA, o CELA, bueno, vamos a hablar de todo un poco también con ella. Javi García de la Unión Deportiva Petrelense también estará con nosotros para hablarnos de cómo ha discurrido el fútbol 8 del Petrel esa temporada, además con el equipo Benjamina como campeón de liga, por ejemplo. Hablaremos también de la iniciativa del Club Basket Moonover, que ha decidido renunciar a la subvención municipal para que la cuantía, la pequeña cuantía de esa subvención pase a formar parte de la partida destinada a ayudas sociales y también a la promoción del comercio local también tan lastimado, tan danificado por culpa del COVID-19. Antonio Guardiola dice, Vizcal Valencia, hombre, como apertura no está mal, si lo dejamos en Amun, milló que milló. Por cierto, noticias relacionadas con el fútbol. Fernando García San Juan, hasta ahora máximo responsable técnico del ITEI, no sigue, no continúa como entrenador del equipo de la preferente valenciana para la próxima temporada. Hemos hablado con él, intervendrá en este programa el próximo lunes. García San Juan dice que no ha habido ningún tipo de problema, por supuesto, y que prefiere cambiar de aire, abrirse camino dentro de la futbolitis por otras latitudes, por otros derroteros. De momento, sin oferta inminente por parte de ningún club, en una temporada que no está 100% terminada en algunas categorías y que, en cualquiera de los casos, presenta enormes incertidumbres respecto al arranque de la próxima campaña, puesto que muchas fuentes están apuntando a la posibilidad de que la próxima liga pudiera arrancar en el mes de octubre. Bueno, veremos qué sucede. Es otra de las muchas incertidumbres que, bueno, en este momento y en esta época están presidiendo también el mundo del deporte y en concreto el mundo del fútbol, a la espera de la disputa de esos playoff express que, como ayer comentábamos en este programa con el entrenador del declaro deportivo, Sandroni, en principio arrancarían entre el 18 y el 25 de julio. 18 al 25 de julio. Nada más y nada menos. Balomano. ¿Qué os decimos? Que hay muchos rumores en torno al Balomano Hilda Centro, excursionista al Dense, que se rumorea que Guillermo Tendero será el nuevo vocal de la sección de Balomano del centro. Es otra especie de secreto a voces que lo dice todo el mundo, pero que todavía no ha sido oficializado la posibilidad de que Guillermo se convierta en el nuevo máximo mandatario del centro. En cuanto al Balomano se refiere, hasta ahora venía ocupando también una posición importante dentro de la directiva al lado, por supuesto, siempre de Pedro Conca. Y vamos a ver si se produce el relevo entre Conca y Tendero. Se habla también de que Bara podría ser el nuevo director deportivo de la sección de Balomano del Hilda Centro, excursionista al Dense. A ver qué sucede. Y también muchos movimientos, muchos rumores en torno a la posibilidad de fichajes. Pues ciertamente, lo iremos comentando. Oficial, oficial, solamente está la marcha de los maestres Serena a Humboldt San Juan, de lo que hablaremos también la próxima semana en este programa con, perdón, teniendo como interlocutor a Mino Borja, un gran seguidor de este programa, preparador del Club Humboldt San Juan. Arrancamos con el fútbol, si os parece, Ricardo López Roca. Nacido en el 94, 26 años, futbolista que ha, digamos, triunfado de qué manera en su debut como futbolista de la primera plantilla del Club Deportivo Tense en tercera división. Qué maravilla la temporada que ha realizado Ricky. Dicho, no por nosotros, sino por todo el mundo, por supuesto. Ha sido un comentario bastante generalizado dentro de la propia hinchada deportivista, ¿verdad? Ricky, ¿cómo estás? Hola. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo estás? Enhorabuena por la temporada que has hecho, hombre. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Espera. Yo creo que la temporada, tanto colectiva como personal, ha sido buena. Fenomenal, desde luego que sí. Ahora hablamos de lo colectivo, pero individualmente, Ricky, un jugador que debuta en tercera división y que juega como tú lo has hecho, como si fuera un veterano, tiene mérito, enorme mérito. Tampoco debemos obviar, por supuesto, la enorme confianza que siempre ha depositado en ti Santiago Rico Maruenda, el preparador del Deportivo, ¿verdad? Sí, bueno, yo con Santi la temporada pasada ya había trabajado con él. Y pues sí, es un jugador que tener confianza hace mucho. Y también Miguel, pues todos los compañeros que tienen mucha experiencia en la categoría, pues ayuda a adaptarse mejor. Claro que sí. Incluso como goleador, dos goles esta temporada de Ricky frente al Licitani, frente al Berigani, que además, si no recuerdo mal, fueron dos partidos consecutivos. Sí, sí, la verdad que no soy goleador, pero bueno, es lo que he podido aportar al equipo, pues también he sumado dos goles. Que hay que jugar de medio centro, ahí está, que es un puesto específico, que hay que jugar detrás en retaguardia, pues ahí estaba Ricky, para lo que determinara el técnico, ¿no? Sí, bueno, yo ya te digo que para lo que disponga el entrenador, pues ahí estoy. Y ya te digo, como tú, mis compañeros, pues aportamos lo que podemos y con el fin siempre de que le ayuda al equipo. Y hablando del equipo, ¿cómo has visto el equipo? Al final, sextos en esa temporada que se canceló antes de ahora, como bien sabe todo el mundo, la trayectoria del equipo estaba siendo excelente. Incluso en el partido ante recambios Colón fue una lástima porque también se pudo ganar perfectísimamente este encuentro. Y el equipo sexto, algo absolutamente inesperado, incluso para los más optimistas. Bueno, yo creo que el edense siempre tiene que aspirar a estar en la parte alta de la tabla. Sí que es cierto que ha sido una temporada en la que hemos tenido el dibujo. Empezamos muy bien los primeros partidos de liga. Quizás lo atravesamos una racha un poco mala de resultados, pero bueno, el equipo yo creo que siempre ha tenido buena actitud y ya te digo que es una pena no poder acabar la temporada, pero creo que todos nos vamos con buenas sensaciones. Sin duda. ¿Y cómo recibió, por cierto, Ricky, cómo recibió el equipo el momento de la cancelación de la temporada, el no poder seguir jugando ya y que la temporada quedara ciniquitada antes de ahora, por supuesto? Pues ya te digo, para nosotros es una pena no hubiese gustado acabar de la mejor manera posible, pero entendemos que la situación actual es bastante delicada y bajo mi punto de vista pues es la decisión correcta. Y este confinamiento, por cierto, en tu caso, ¿cómo lo has llevado, Ricky? Pues muy bien, muy bien, porque hemos estado con todos los jugadores en contacto, hemos entrenado a través de plataformas, hemos trabajado juntos con nuestro preparador físico y quieras o no, pues el tránsito pues hace más o menos. Mira, así que la verdad que hemos estado bien, manteniendo la forma. Claro que sí. ¿Cómo son esos entrenamientos telemáticos online a través de Zoom y diversas plataformas? Sí, sí, justo. Mira, cada dos o tres días estamos entrenando con nuestro preparador y luego aparte él nos manda ejercicios que, digo, hemos estado tomándolo como es, como un trabajo que quiero realizar y pues hay que hacer lo más profesional posible y viendo ahora que se ha cancelado la temporada, pues bueno, tenemos que seguir, pero ya con más calma. Por cierto, te está saludando Diego Guerén, directivo del Deportivo. Me gusta porque dice, un abrazo grande a nuestro Mascherano particular. ¿Te gusta la comparación con Mascherano, por ejemplo? Muchas gracias también a Diego. Sí, bueno, yo siempre que lo veo me lo comenta. No, yo no me comparo con nadie, yo soy Ricky y ya te digo que me hace mucha gracia. Pero vamos, que yo pues estoy en un juego de equipo y para lo que sea que soy. Aunque no sea compararse con nadie, pero, por ejemplo, el ídolo futbolístico de Ricky, ¿cuál es, o el jugador al que le gustaría parecerse, o simplemente es su ídolo de pequeño en el fútbol o en la actualidad? Cuéntanos. Bueno, no he tenido, por así decirlo, la figura de ídolo, pero sí que quizás cuando era más joven, pues me ha gustado jugar más de media punta, quizás me ha gustado otro tipo de jugador, pero poco a poco me he ido retrasando y hasta, digamos, reconvertirme en medio centro defensivo y, bueno, y la verdad que ahora mismo pues estoy como en esa posición. Pero entonces, ídolo no tenemos, ¿o sí? Si te estoy en el estilo de uno, te diré a Kaká. ¿Kaká? Sí, por decirte algo. ¿Eres del Madrid o de otro equipo? Soy del Madrid, soy del Madrid. Ah, vale, vale, vale. Oye, Ricky, y tú cuando eras pequeño, ¿ibas a ver al Deportivo Tense? Sí, sí, me ha pedido Miguel que yo, pues, jugando en las categorías inferiores y, pues, siempre que el Deportivo juega en casa, pues, iba a verlo con mi grupo de amigos y, bueno, pues, por aquel entonces, pues, uno piensa de que el día de mañana, pues, poder cumplir el objetivo de jugar en el primer equipo y, pues, bueno, gracias a todos los que, digamos, han apuestado por mí, pues, pues, se cumplió un pequeño sueño. Oye, te dice Juanito Amorós, hombre, el gran, el maravilloso Juanito Amorós, el utilidor del Deportivo, dice, de los mejores chavales que he tenido yo en el vestuario desde que yo estoy en esto. Madre mía, Juan, buen piropo para Vicky, Juanito. Oye, como es Juanito Amorós ahí en el vestuario del Deportivo, a ver, cuéntanos lo que se pueda decir, por supuesto. Sí, bueno, yo creo que si le preguntas a cualquiera de mis compañeros, te diría al mismo que yo, que es la alegría del vestuario. Yo, de todos los días que llevo en este club, no han visto un día que Juanito esté de mal humor, ni esté, vamos, todo lo contrario. O sea, es incluso alguna rata en la que hemos tenido, él siempre, pues, apoyándonos, haciéndonos muchas, muchas gracias. Y ya te digo que es un fenómeno. O sea, yo no he conocido personas iguales así dentro de un vestuario. Está muy bien. Oye, y dime algo de Santi, Rico, a ver, dinos algo de Santi. Pues nada, yo de Santi solo también, pero eso solamente puedo decir cosas buenas. Y nada, decirte que los dos años que llevo cuando he con él, pues, en concreto, en mí me necesita mucha confianza. Y yo, pues, la medida que he podido, pues, se la he intentado devolver. Y siempre voy a estar agradecido. También fue el que cuando me estuvo en el Deportivo, conté conmigo y siempre a los jugadores contra defendidos, ordenante todo y ya te digo, solamente palabras de agradecimiento. Claro que sí. Oye, Enrique, en referencia a lo que ha sido esta temporada en tercera, donde ha habido un equipo, bueno, que se ha salido del mapa, para ese momento que podría ser impactido de principio a fin, al final, finalmente no fue así. Me estoy refiriendo al Club Deportivo Alcoyano. ¿Te ha parecido con diferencia el mejor equipo? ¿Sí o no? Sí, si supiese que destacar a uno, evidentemente, sería el Alcoyano, ya que, pues, se demuestra la clasificación, lo regular que ha sido. Y es verdad que, pues, todos los equipos que están arriba, bajo mi punto de vista, pues, han hecho una buena temporada y, pues, tienen el premio de poder disfrutar los play-offs. Claro que sí. Oye, y este play-off express, ¿qué opinas tú de este play-off express? Donde, en el caso del ascenso de tercera división a segunda B, pues, solo se lo van a disputar por una plaza, en teoría, si todo va normal, los cuatro equipos de este grupo sexto que han sido primeros, y de ellos, pues, el primer clasificado ascenderá a segunda división B. ¿Cómo lo ves? Porque, claro, era bastante complicado, bueno, imposible contentar a todo el mundo y complicado establecer un formato que gustara a todo el mundo también, al mismo tiempo, claro. Justo, justo lo que comentas. Evidentemente, con esta situación inesperada, pues, es complicado tomar decisiones y, evidentemente, no vas a tener a todos los equipos contentos, pero, bueno, yo creo que lo que te comentaba antes, los equipos que han estado arriba desde el inicio de temporada, pues, obtienen ahí su beneficio y, pues, también entiendo que se merezcan disputar los play-offs para subir de categoría. Y la pregunta del millón y la temporada que viene, que Ricky está todo en el aire, me enfrió en referencia, ya no al proyecto del Deportivo, que puede estar, bueno, yo creo que se aclarará en un plazo relativamente exiguo del tiempo, pero sí en general lo que es el arranque de temporada, se habla de la posibilidad de que la competición se aperturara, se iniciara a partir de octubre, la pretemporada en septiembre, porque, claro, los play-offs se van a jugar a finales de julio, en el mejor de los casos, Ricky. Sí, ya, lo que comentas es así, o sea, está todo un poco en el aire, luego, en nuestro caso, los jugadores, pues, tenemos que seguir manteniendo la forma física y tanto la directiva como nuestro cuerpo técnico siempre están pendientes de nosotros, pero todavía no se sabe nada en concreto. Entonces, pues, cuando se normalice toda esta situación, ojalá sea pronto, pues, hablaremos de fútbol. Eso te iba a decir, que con ganas de volver a entrenar, con ganas de volver a estar ahí en contacto con tus compañeros, con el balón, de volver a vivir el fútbol después de muchísimos días, meses en este caso, claro que sí. Sí, 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 sí. Se echa en falta ya los entrenamientos, los partidos, la rutina del fútbol, de ver a los compañeros, los cuerpos técnicos, se echa en falta, se echa en falta de menos, la verdad. Juan Carlos Vidal, un gran aficionado del Deportivo, dice ADN azulgrana y con mucho futuro en este mundillo del balón. Un abrazo, Ricky, es lo que te dice Juanqui Vidal. Muchísimas gracias. Juan, aquí es un aficionado, es que no lo conozco personalmente, pero sé que siempre apoyo al Deportivo y siempre está ahí el primero para animarnos. Claro que sí, eso es cierto. Ricky, a ver, de cara a la afición del Deportivo, para concluir, un mensaje que podamos lanzar a toda la afición del Deportivo que tanto te ha aplaudido esta temporada, porque tú te lo has merecido de largo, claro. Bueno, yo creo que todo el equipo en general ha tenido muy buena actuación. Nada, solamente decirles que el equipo siempre, en principio al fin, está comprometido y todos los jugadores que hemos estado aquí conformamente este grupo este año, pues, ya tú yo, con mucho compromiso, con mucha amistad y trabajando. Yo creo que la temporada ha sido muy buena y esperemos que la que viene sea mejor, porque el Deportivo, lo que te he comentado antes, debe estar en puestos más altos. Y si es en segunda B, mejor, claro. Claro, claro, evidentemente. Ricardo López Roca, Ricky, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por el temporadón que has hecho, y pronto hablaremos ya también de la próxima campaña, del próximo curso liguero, en el grupo sexto de la tercera división valenciana. Gracias, Ricky. Buenas tardes, un saludo, claro que sí. Ricardo López Roca, Ricky, 26 años, futbolista del 5 de mayo de 1994, futbolista de él, la gran revelación de la campaña en el Deportivo. Jorge Román dice un 10, esta temporada, sin duda, un 10, completamente de acuerdo también con Jordi. Hoy tengo a mi productora suplente, vamos a ver mi productora VIP, no voy a decir suplente, adjunta, ¿dónde anda? Porque se ha perdido por estos lares, ¿verdad? Y buscamos enseguida la siguiente comunicación, si no, yo mismo la efectúo, faltaría más. Vamos a cambiar el discurso enseguida, insisto, en referencia al ámbito futbolístico, que el señor García San Juan Fernando no sigue en el ITEI, ya se ha comunicado su adiós, en este caso, un hasta luego, no es un punto final, es un punto y aparte, será un hasta luego, por parte de Fernando García San Juan, el técnico villanense del ITEI, la preferente valenciana, gran temporada de los chavales del ITEI, con García San Juan al mando. No tiene ofertas en este momento, pero sí se plantea la posibilidad de, bueno, de entrenar la próxima temporada, en este caso, no sé si más o menos lejos de Ilda. Roberto Campillo Cuenca, hola, que estuvo en el Deportivo, en la estructura de base, llegó a dirigir también al primer equipo, en ese segmento final de la temporada de los italianos. Un saludo, Roberto, un gran entrenador de fútbol, un gran entrenador y un gran estudioso también de la futbolitis. Claro que sí. Vamos enseguida, proseguimos en directo, a todo esto, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 3 de la tarde y 20 minutos. Esto es, viva la gente del deporte. Muchos temas todavía que atender, en este discurso informativo, alguna información de servicio público también vamos a dar, referencia también a convenios sociales en Ilda, luego también lo comentamos, si os parece, nos esperan más protagonistas de otras disciplinas polideportivas, pero sabéis que en este programa, desde que arrancó, desde que se inició el periodo de confinamiento, de la cuarentena, hemos hablado de muy diversos temas, hemos hablado de temas laborales, hemos hablado de temas sanitarios, por supuesto, con sanitarios también, hemos hablado con docentes, hemos hablado, hemos abordado temas relacionados con la educación, cómo estaba la comunidad educativa, toda la problemática relacionada con el, digamos, la educación, digamos, no presencial, en este caso, la educación telemática, y también hemos venido hablando de cómo sería el retorno a las aulas, en su momento se habló de si todavía volverían los niños al cole, al final no, ahora cómo va a ser en septiembre, todavía hay bastante incertidumbre al respecto, y nosotros, si os parece bien, vamos a entablar conversación con la directora del colegio Santo Negro, María José Guardiola. María José, Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, estamos bien. ¿Cómo está la comunidad educativa de Santo Negro ahora mismo, en este momento, después de tantos y tantos días, ya dos meses y medio para tres meses, sin actividad presencial en las aulas? Bueno, pues estamos adaptándonos a cada una de las fases que nos está tocando vivir, y eso, pensando ya en finalizar el curso, y en hacerlo de la forma más amable posible, y de la forma que nos vayan permitiendo para ir cerrando etapas, procesos, tanto académicamente como emocionalmente, entonces estamos en una fase de empezar a preparar ese cierre, que nunca ha sido así, pero pues nada, nos iremos reinventando, Miguel, porque esto toca ahora, pues eso, todo lo que nos parecía difícil e imposible, pues está siendo fácil y posible, y la parte que nos toca ahora de cierre de curso, pues también intentaremos que sea dentro de las circunstancias, lo que nos lo dejen, lo que nos permitan las autoridades sanitarias, pues lo más fácil y lo más amigable, y amablemente posible. Plataformas como Zoom han venido también muy bien, para permitir esas conversaciones, esas reuniones telemáticas, de las diferentes clases del colegio, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que plataformas, pues todas han sido bienvenidas, hemos utilizado y hemos puesto en práctica, primero las oficiales, las del programa Mulan de consellería, en su momento, ha ido lanzando y ha ido promocionando, pero claro, pues eso, con dificultades a veces técnicas, a veces de accesibilidad, y pues nos hemos ido también surtiendo de las que no son tan oficiales, es decir, de un Zoom, del Classroom, del BCG, cada uno dentro de su conocimiento, y de su dominio, pues ha ido haciéndose, porque el objetivo era claro, era llegar al alumnado, y llegar a todas las familias, y hacerlo fácil, entonces pues con la que más fácil nos hemos manejado, con la que más nos ha servido para ello, para llegar al alumnado. Y ahora se preguntan los, bueno, se preguntan, ya lo saben, pero para comentarlo a todo el mundo, estamos ante una, digamos, evaluación definitiva, tercera evaluación, evaluación definitiva, donde claro, los chavales, niñas, los niños, han tenido que trabajar en casa, han ido enviando también esos trabajos, a los profes, y a partir de ahí, pues tienen que evaluar, entiendo que las dos primeras evaluaciones presenciales, y esta evaluación telemática, ¿verdad? Bueno, sí, la evaluación, la tercera evaluación, tiene un carácter, según las instrucciones, y según la normativa, un carácter, pues eso, de no penalizar, siempre buscando la parte positiva, la parte actitudinal, el intentar ayudar a cada uno, dentro de las circunstancias que se han podido generar, y claro, eso pasa porque los equipos docentes, pues con las valoraciones que tienen, de los diferentes registros que estamos hablando, pues sea bien llamada telefónica, envío de trabajos, plataformas, cada uno dentro de sus, de sus, a ver, de su quehacer, ha recabado una serie de información, que será para beneficiar siempre al alumnado, y teniendo en cuenta estas casuísticas, teniendo en cuenta de que las instrucciones hablan de que no se podía adelantar materia, y que todo se basaba en el aprendizaje, el refuerzo, y el asentamiento de los aprendizajes motivados en la primera y en la segunda evaluación. Decirte que nosotros, en nuestro caso concreto, pues que nuestra evaluación terminó, la segunda terminó a principios de marzo, con lo cual tenemos algún registro de cuestiones que se hicieron todavía presenciales, que servirían para la tercera evaluación, y en fin, cada uno con su centro y con su equipo docente, y en función de las instrucciones que hay, pues valorará siempre intentando favorecer la actitud y la disponibilidad y la disposición, la buena disposición de lo que se ha hecho, que se ha trabajado mucho en casa y somos porcientes del gran trabajo que se ha hecho, entonces nos queda que en la mayoría de los casos, muy pocas son las excepciones que no se ha hecho esa aportación atitudinal positiva. Sí que se ha utilizado en este tiempo, en este tipo de pandemia, te has hablado de otro tipo de brechas, se ha hablado también de la brecha digital, de si todas las familias realmente pueden tener, con más o menos facilidad, ese acceso a internet para llevar adelante toda esa educación telemática. ¿Cómo lo enjuicias este apartado, María José? A ver, es verdad que no estábamos preparados para esto, esto no teníamos en casa dispositivos para enfrentarnos a una rutina diaria tan constante de este tipo de clase no presencial, pero también te digo que en todas las casas al menos un móvil ha habido y al menos una tablet también, y si no la ha habido y no se sabe utilizar, pues se ha puesto en práctica tutoriales, los tutores ahí se han dejado mucho tiempo intentando, intentando no, llegando a todas las familias, intentando ver, bueno, tú llegas, no llegas, ¿qué dispositivo tienes? ¿Se te descargan o se te descargan? ¿Cómo tienes que hacer para que se te descarguen? ¿Cómo te puedo ayudar? Y a las que no ha habido forma de hacernos con ellas de forma telemática o digital, pues nos hemos preocupado de que las tareas les hayan llegado de forma en papel, se les ha hecho una adaptación, evidentemente, porque no puede ser lo mismo en papel que telemático, en algunos casos, pero a todas se les ha hecho llegar la tarea o las recomendaciones o el trabajo. La de esa digital, es cierto que sí que existe, porque, claro, las familias no están preparadas para los dispositivos que tienen, a lo mejor tienen muchos dispositivos, pero no tienen esa preparación y esa formación para saber utilizarlos. Se les ha hecho la formación por teléfono, se les ha hecho la formación, no sé, de muchas maneras, pero, claro, con las limitaciones, entonces, pues, ha sido complejo incluso para nosotros, los docentes, porque yo, por ejemplo, en mi casa, que he tenido que hacer todo el dispositivo de despliegue, de teletrabajo desde casa, pues a veces habéis encontrado con limitaciones, es decir, porque tengo un portátil, porque tengo mi teléfono, porque tengo… En fin, que esto no ha sido una cuestión solamente de las familias, sino que ha sido de todo el sistema educativo, que nos hemos tenido que adaptar con mucha dificultad y poniendo todos los medios que hemos tenido personales al quehacer educativo. Todo lo que hemos trabajado desde casa ha sido con nuestros medios particulares. Y ahora nos encontramos con una paradoja muy graciosa, que ahora vamos al cole, a empezar a hacer un poco retomar esta vida lectiva o trabajar desde el cole, y yo me veo incapaz, porque no tengo una webcam para hacer una videollamada, porque no tengo un… No sé, no sé cómo decirte. Tengo que utilizar mi portátil o un portátil para poder hacer una videoconferencia. Porque desde el cole, claro, tenemos torres y tenemos pantalla. Correcto. Pero ahora yo quiero hacer un claustro desde el cole, por ejemplo, y me tengo que llevar un portátil. Y a lo mejor el mío. Porque todo lo que tengo, lo tengo metido en el mío, porque llevo tres meses trabajando desde mi casa, igual que los demás profesores, no digo solamente yo. Que has quedado en los coles, hay que adaptarlos a esta situación también. O sea, no tenemos tampoco en los coles medios, luego las redes, las configuraciones de redes. Pues en algunos casos, en algunos puntos, son muy poco efectivas, porque tienen muy poca calidad. No pueden abarcar esa cantidad de megas que a lo mejor yo tengo en mi casa que me han ampliado los megas para que lleguen, no sé. ¿Qué pasa esto ahora por otras cuestiones que todavía no están encima de la mesa, pero que estarán? Que estarán. Tengo delante un artículo de hoy del diario El Mundo, lo firma Olga San Martín, y dice, ¿Cómo convertir bibliotecas y gimnasios en las nuevas aulas? CELA pide a los colegios que tiren tabiques para lograr ratios de 15 alumnos por clase. Incluso se negocia con la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, para la cesión de espacios municipales que sirvan de escuelas. ¿Cómo lo ves, María José? Pues, Miguel, es que esto va a quedar una respuesta. Quiero decir que, tío, nos ponemos todas las pilas y nos concienciamos de que esto va a quedarse aquí para mucho tiempo y tenemos que empezar a funcionar. O que sí que nos tenemos que quitar nosotros mismos los velos y las imposibilidades, los impedimentos legales, arquitectónicos y de la forma que hemos utilizado los espacios de los centros. Yo también el otro día lo hablaba con mis compañeras, digo, es que ahora tenemos que reconvertir el espacio. Hay que reconvertir sitios que a lo mejor antes los habíamos dedicado para atender a dos, tres, cuatro alumnados, pues habrá que juntarlo con otro para atender a quince. Correcto. Y, no sé, gimnasio, pues claro, pues habrá que poner mamparas, habrá que poner, no sé, lo que habrá que poner. O sea, habrá que reinventarse en este aspecto también. ¿Dificultades? Pues muchas. Las primeras son dificultades burocráticas porque yo ahora tengo que tirar una par en un cole, en el cole, y a quién tengo que pedir permiso. Correcto. Habrá el ayuntamiento, me lo tiene que autorizar consellería, necesitaría más mobiliario para poder repartir. Eso, donde lo saco, no sé, quiero decirte que dificultades va a haberlas y muchas, pero claro, tendremos que hacer un esfuerzo todos porque esto salga para adelante y volvamos a tener un poco de normalidad en las aulas. Porque, claro, pasamos por muchos escenarios diferentes. Que si volvemos a la mitad, que si turnos, que si, pues no lo sé, pues habrá que hacer efectivo lo que toque efectivo y nos tendremos que poner todos y arremangar y si hay que tirar tabiques amazados, pues ahora hay que tirar tabiques amazados, pero claro, que nos dejen. Y que tengamos que hacer lucha de impedimentos legales, que es lo que más, que es lo que más cuesta, muchas veces. Que si hay que hacerlo, por lo menos que no hayan impedimentos burocráticos, administrativos, etcétera, para llevarlo adelante. Ese sería el hándicap, por supuesto. Sí, porque claro, yo, por ejemplo, en espacios, bien, modificamos, pero yo ahora tengo, tuve que tirar un tabique y tuve que venir la unidad técnica de consellería. Si tiene que pasar la unidad técnica de consellería por todos los centros para habilitar espacio, pues ya tenemos un problemón. Claro. Y ralentización de los tiempos, etcétera. Si yo tengo mil limitaciones económicas para poder hacer obras y para poder tal, ya tengo otro problemón. Si no puedo autorizar, tendrá que venir un arquitecto que autorice que yo pueda tirar el tabique, porque tampoco voy a tirar el tabique sin tener ese permiso. No sé, que son muchas cuestiones que tendrán que venir y ponerlas encima de la mesa. Y la comunidad educativa hablo del profesorado y hablo de los equipos directivos que estamos preocupados por la situación, evidentemente. y hablo por mí y yo creo que por el 95% del profesorado que me estará escuchando o que esté encima de esta situación, que lo que tenemos es ganar de poder estar otra vez con los críos y ser maestros. Porque yo así no quiero ser maestra, Miguel. Yo así no quiero seguir siendo maestra. Yo con estas circunstancias no sé, no sé así, no sé trasladarle. ¿Cómo empatizo con un nene? ¿Cómo le voy a contar un cuento sin poder mirarlo a los ojos? Correcto, correcto. No sé, es tan frío, tan deshumanizado todo lo que eso está pasando que es que a veces no me quiero meter en mi herengenal ni mi espiral mental, pero me lleva a veces a decir yo así no quiero ser maestra. Ya está. Yo quiero estar otra vez en mi aula con mis críos que se me suban encima, que me cojan y me den un abrazo, que porque eso es evidentemente no va a poder ser así, lo sé. Y tendremos que ir adaptándonos y poniéndonos en situación. Pero es que es muy difícil ahora reinventarte cuando has querido ser maestra por ese contacto con el alumnado y ahora pues te ves en la limitación tan grande de estar haciendo la media. María José Guardiola, muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos hablando porque se van a ir produciendo novedades de forma escarnada, de forma paulatina, con toda probabilidad, con toda seguridad y en cualquiera de los casos que cualquiera de las novedades sea siempre para bien y que no se pierda nunca esa vocación de ser maestra, de ser maestros, por supuesto que sí, por culpa de este tipo de situaciones y por culpa de lo telemático que comporta la deshumanización un poquito de todo en muchísimos aspectos vitales. María José, gracias, gracias por habernos explicado tantas cosas y siempre de una forma tan didáctica y tan fácil de entender. María José, muchas gracias. Gracias a vosotros, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. La directora del Colegio Santo Negro siempre nos lo explica fenomenal. Yo así no quiero ser maestra. Me quedo con ese headline, con ese titular. Yo así no quiero ser maestra. Por cierto, Antonio Valero, luego te contestamos tranquilamente, pero claro que nos gustaría hablar con Zabala, que fue un gran guardabeta del Club Deportivo Eldense en épocas inmemoriales, años 70 aproximadamente. Bueno, proseguimos. Hemos hablado del ámbito educativo, de lo que decía la ministra Celam, respecto a la conversión de bibliotecas y gimnasios en nuevas aulas en nuestros colegios, en nuestros centros escolares. Veremos qué pasa, veremos qué sucede con todo lo concerniente a la educación y he hablado también de esa negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias para la cesión de espacios municipales que sirvan de escuelas para cumplir con esas ratios que se habla ahora, que están tan de moda, de 15... Un momentito, por favor. De 15 alumnos por clase. 15 alumnos por clase. Bueno, de locos o sí, hay que hacer clases por turnos. Bueno, veremos qué pasa, veremos qué sucede. Hay mucha incertidumbre, muchas incertezas al respecto, si se permite la expresión. Claro que sí. Me preguntaban si íbamos a hablar luego de Balomano. Sí, sí, luego vamos a hablar de Balomano. Claro que sí, enseguida, enseguida os hablamos de Balomano. Hemos arrancado con el fútbol, hemos entrevistado a Ricardo López Roca, futbolista revelación esa temporada en el Club Deportivo Vueldense. Luego, acabamos de entablar diálogo con María José Guardiola para hablar de cómo está la comunidad educativa y ese hipotético retorno a las aulas y en qué términos, en qué condiciones. Está complicado el panorama también para las docentes, para los docentes. Apasionante también la conversación con la directora del Colegio Santo Negro. Y ahora hablamos de fútbol base, si os parece, enseguida voy con el Balomano, pero antes, fútbol base, nos interesa mucho también saber cómo ha discurrido la campaña para el fútbol base de la Unión Deportiva Petrelense. El equipo Benjamina, por cierto, ha sido campeón de liga finalmente. Javi García, el coordinador de fútbol 8 del Petrel. ¿Cómo estás, Javi? Hola. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo llevas este confinamiento? A ver, ¿cómo lo llevas tú, Javi? Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Aguantando como se puede. Ahora, un poquito más tranquilo, ¿no? Porque, como sabía, mi hijo estaba afuera, estaba en Dubái. Ya desde el día 29 lo tenemos en casa y parece que estamos todos mi mujer y yo más tranquilos de tenerlo aquí, ¿no? En esta situación porque aquí también estaban en este plan y la verdad es que ha sido un respiro tenerlo aquí en casa así que, pues aguantando como podemos. Pero bien, la verdad es que mucho mejor. Dile a tu hijo que el lunes queremos tenerlo en este programa, queremos hablar con él. Muy bien, cuando quieras. Creo que ya tuviste algún contacto con él. Correcto. El lunes hablaremos con él también para que nos cuente su experiencia internacional en esta academia de Michal Salgado. Javi García, a ver, el Petrel, ¿cómo ha funcionado esta temporada su fútbol base? ¿Estás contento en cuanto a lo concerniente con el fútbol 8? Hombre, yo la verdad es que sí, la verdad es que sí. Ya sabes, el Petrel, como hemos hablado muchas veces, es una localidad que apostamos por el fútbol base sobre todo formativo, más que competitivo y bueno, dentro de lo que es el team más formativo siempre se encuentra con alguna sorpresa, con algún equipo que despunta más, otros que menos, pero la verdad es que estoy muy contento con el trabajo de los chavales y sobre todo de los entrenadores y la verdad es que muy bien. Este año hemos tenido ahí el Benjamina que ha quedado, bueno, circunstancialmente campeón, Porque sabes que no se han podido terminar las temporadas, pero que ese se haga estótico, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es, ya te digo, formar sobre todo a los chavales y luego pues darles algún premio a la hora de que cuando hagan a Fútbol 11 pues tengan oportunidades de jugar en equipos en categorías superiores, que es el tema de lo que yo trato de la formación de fútbol base. Evidentemente, siempre lo decimos, el fútbol formativo en la clasificación no es lo más trascendente, no es lo más importante, pero en cualquier caso el Benjamina, qué temporada tan fantástica, creo que al final solamente cedió un empate y aventajó en cinco puntos al segundo clasificado, o sea que muy bien los Benjamines también. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que formamos un buen grupillo y han estado trabajando muy bien durante toda la temporada y bueno, un estilo más satisfactorio celebrarlo en el campo que no así, pero la pintaba muy bien la cosa, ¿no? Porque íbamos a cinco puntos del segundo, justo cuando le sorprendió cuando el tema de la estrada de alarma íbamos a visitar al segundo que no se empataron aquí en casa, que es un partido difícil para terminar la liga, pero la verdad es que muy contentos con el trabajo de los chavales, solamente se dieron un empate en toda la liga precisamente contra el Atlético de la Liga, y el trabajo estaba siendo muy bueno, pero ya te digo, sobre todo hablando del tema formativo. ¿En cuántos equipos ha tenido en Fútbol 8 esta temporada la Unión Deportiva Petrense, por cierto, Javi? ¿En cuántos, perdona? ¿Cuántos equipos ha tenido la Unión Deportiva Petrense en cuanto al Fútbol 8 se refiere? Este año hemos tenido tres alevines, dos benjamines, el prebenjamín que también estuvo federado, ya llevamos varios años federándolo, y luego los jerubines, que tenemos dos grupos, uno que era más pequeñitos y los de primer año. Muy bueno, la verdad es que muy bien en Petrense, la verdad es que la gente se anima, estamos teniendo buena cantera, ya te digo, sobre todo a la hora de formarnos para que cuando pasen a Fútbol 11 puedan tener otras oportunidades en equipos más de superior categoría, con lo que nosotros abajo. Este año, por ejemplo, tenemos un porterito que pinta muy bien en el Pana de Edín, que ya nos han tocado, como tú sabes, tenemos un convenio con el Elche y hay algunos chavales que ya han tenido la oportunidad de poder entrenar con ellos, y bueno, estamos ahí viendo que eso seguramente pase a formar parte de este equipo del Elche. Yo quería comentar también con Javi más cuestiones vinculadas a la Unión Deportiva Petrense, por ejemplo, se ha presentado un concurso de diseños para la nueva camiseta del Petrel, se presentaron hasta 43 diseños que no está nada mal, Javi. Sí, la verdad es que sí, fue una iniciativa que tuvimos en el club a través de la directiva en general y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Porque como sabes, cada dos años prácticamente todos los clubes cambiamos de equipaciones y se optó por esta, ¿no? De hacer de que el cabal hiciesen un diseño y que prácticamente nosotros en la directiva y los entrenadores escogimos ahí unos 10 que eran los que más nos gustaron y luego fueron realmente los padres los que votaron las que más les gustaron y salió una, salió una prácticamente de un chavalín del Benjamín y mira, muy bien, la verdad es que durante dos años vamos a llevar esa equipación que mira, realmente está muy chula, está muy chula. Y también está muy chula las mascarillas del Petrelense, voy a ir enseñando también las mascarillas para la Unión Deportiva Petrelense, me han gustado mucho, desde luego que sí. ¿Cómo surge este día también de las mascarillas con los colores y el escudo de la Unión Deportiva Petrelense, Javi? Sí, sí, es una empresa que es la que nos llevamos en contacto con ellos varios meses, que son los que nos van a hacer la camiseta, que es una empresa de estampe en elche y bueno, ellos se dedican a todo el tema de la estigrafía y demás y nos hicieron la opción de las mascarillas y la verdad es que lo vimos muy bien, lo vimos bien una opción para para que los chavales y los padres puedan llevar mascarillas porque la verdad es que hoy en día a partir de ayer ya sabemos todos que es obligatoria y bueno, es una mascarilla que se vende y aparte te dan con 30 filtros y muy bien, muy bien, sale por 8 euros y la verdad que lleva los colores del club o cualquier diseño que quieran hacer lógicamente, pero nosotros estamos por los colores de nuestro club y está teniendo bastante demanda por parte de los padres y de los chavales del Petrelense y está muy bien, la verdad es que es una buena una buena idea Estas mascarillas y tuqueto cuestan 8 euros ¿puede ser? Sí, 8 euros y ya te digo y van con 30 filtros los filtros que luego lo pueden lavar y la verdad que está muy bien la verdad que hoy en día una buena opción para llevar los colores del Petrelense por el pueblo por supuesto está muy bien las estamos viendo las diferentes mascarillas que se pueden adquirir con los colores roja y blancos y por supuesto el escudo de la lógicamente del Petrelense que he leído también que se puede activar el fútbol femenino en el Petrelense ¿puede haber también fútbol de chicas en el Petrelense la próxima temporada? Javi Sí, mira esa es una idea que llevamos ya varios años a raíz de su que hace un par de años o tres que tienen unas chicas a hablar con nosotros al club se tomó esa idea y bueno al final no se pudo llevar a cabo porque no consiguieron hacer bastantes como para formar un equipo y siempre lo llevamos ahí porque hay gente que pregunta hay gente de aquí en Petrelense que nos pregunta como sabemos aquí está el en la industrial perdón el en la promesa que está trabajando muy bien con el fútbol base femenino y bueno la gente en Petrelense nos lo pregunta bastante y este año pues hemos optado por intentar incentivarlo y a ver si realmente podemos empezar a formar algún equipo y que con las chicas de aquí las niñas de aquí de Petrelense y sobre todo las chicas pues que sabemos que el fútbol femenino pues cada vez va va a más y nos gustaría nos gustaría formar un equipo aquí en el báctel de fútbol femenino y creciendo poco a poco a través del fútbol base Eso estaría también muy bien muy bien Javi para concluir un mensaje que puedas enviar a toda la gente de la gran familia rojiblanca la gran familia del Petrel sobre todo los niños que han tenido que estar confinados durante tantos días y que tanto de menos echan el fútbol Sí la verdad que sí la verdad que estamos todos igual bueno pues nada ánimo ánimo mucho ánimo que ya queda bien nosotros a través del fútbol base tenemos conferencias con ellos a través del club vamos reuniéndonos por equipos o sobre todo para eso para animarlos y para decirles que tengan paciencia que ya queda menos y que ahora mismo estamos ahí en el pastel disfrutando de lo que más nos gusta que es el fútbol y bueno sobre todo eso que sigan con los estudios que eso no eso no hay que dejarlo ni mucho menos y nada y que ya yo te digo que cada vez queda un día menos y que ahora mismo estamos ya todos en si Dios quiere la normalidad desde luego que sí que así sea Francisco Javier García González Javi muchísimas gracias por habernos hablado del fútbol base del Petrel y la próxima semana hablamos con tu hijo claro que sí gracias Javi cuando tú quieras Miguel un abrazo Buenas tardes Chao Chao Juan Carlos Vidal que estaba diciendo si tiene mascarillas el Petrel ¿por qué no puede tener mascarillas el club deportivo el Dense? y lanzamos esta pregunta hoy aquí presidente Aguilar y compañía ¿se pueden fabricar mascarillas con los colores del club deportivo el Dense y con su escudo? pues es una idea que lanzamos aquí a raíz de esta conversación con Javi García y la Unión Deportiva Petrelense lo que está comentando Juan Carlos Vidal y que le ha dicho a Rafa Sevilla que se encargue el hombre señor Sevilla medio directivo encárguese usted también mover un poquito el cotarro a ver si también podemos ver mascarillas con los colores azulgranas y con el escudo del club deportivo el Dense seguro que les han gustado las del Petrel que están francamente bien vamos a cambiar de discurso enseguida vamos a hablar de balomano femenino el Da Prestigio sigue con novedades se ha venido hablando de renovaciones alguna que otra baja muy pocas de momento y claro una de las bajas que se produjo en la plantilla ha sido la de una pivote como es el caso de Alba Manzano con la que hablábamos días pasados en este programa aquí en directo en Viva la Gente del Deporte pues hoy precisamente hoy el Da Prestigio ha anunciado el fichaje de Paqui Meca Bailén que es una jugadora bien conocida en el panorama del balomano femenino doble campeona de España juvenil con el club alomano Elche donde también estaba por supuesto nuestra petrerina Paula Arcos y Paqui se convierte procedente ahora mismo de Agustino Salicante en nueva jugadora del equipo Eldense Paqui como estás hola espera que no le hemos dado aquí al botón adecuadamente me lo han dejado mal lo siento te saludo de nuevo Paqui como estás muy bien ahora perfectamente oye como ha sido fichar por el Elda Prestigio a ver cuéntanos por favor pues la verdad que estoy muy ilusionada con la temporada que viene que ojalá que empiece pronto y todo con normalidad pero tengo muchas ganas de empezar a cenar Paqui como decimos logró los campeonatos de España juveniles con el club a la mano Elche en el Goybar y también en Galicia me imagino que los campeonatos por empezar por ahí inolvidables en un equipo el Elche donde nosotros siempre tirando para casa hablamos de nuestra Paula Arcos que bien conoces si la verdad es que son momentos que al final pues se agradece mucho el malo en mano hemos entregado muy duro y todo genial o sea no me puedo quejar de mi etapa juvenil y esta temporada en Agustinos también cuéntanos cómo ha sido para ti ha sido la máxima goleadora del Agustino estoy leyendo aquí 85 goles en 22 partidos casi 4 goles por partido cómo te ha ido también la campaña en Agustinos Paqui pues la verdad que muy bien estoy súper agradecida a todo el colegio y a sobre todo a mis compañeras de equipo porque al final era la primera vez que yo jugaba en división no nos plata no tenía ni idea porque la liga es muy diferente a juvenil y juegas contra gente que tiene mucha más experiencia que tú y estás a otro nivel y me ayudaron mucho a adoptarme y sobre todo me apoyaron en todo momento aunque la cagaste ahí estábamos oye la temporada de Agustinos bueno se paró la competición como un Agustinos en las últimas posiciones en una liga sobre todo en la parte de abajo también muy competitiva muy igualada muy difícil particularmente nos ha hablado Paqui de su experiencia pero a nivel de grupo a nivel grupal a nivel colectivo cómo has visto esta temporada para Agustinos y también en general lo que ha sido la categoría esta serie de plata pues la verdad que ha sido ha sido dura porque por desgracia tuvimos lesiones que no nos acompañaron y claro al viajar kilómetros fuera llegar a Cataluña tener que ponerse a jugar era algo que yo no había vivido y algunas compañeras mías que también eran de primer año tampoco entonces no era solo el llegar y competir era el ver quién llegaba mejor al momento del partido pero aún así le supimos hacer frente correcto oye y de Leila Prestigio ¿a quién conoces? ¿conoces a todas las chicas? ¿conoces a algunas? ¿conoces al entrenador Antonio Mateo? ¿qué conoces? a ver pues pues así conocer conocer bien bien a Zaira y a Lucía que fueron compañeras compañeras mías con la valenciana lo han sido bastante tiempo y al final el contacto nunca lo hemos llegado a perder porque el balonmano al final siempre nos conocemos todos y básicamente son las que más he conocido a Mateo también porque he hablado con él un par de veces en los enfrentamientos y en todo y bueno estoy muy contenta oye dime algo de Zaira de Lucía por ejemplo Zaira Zaira es una máquina Zaira de verdad que para tener la edad que tiene porque es muy joven hace cosas increíbles y Lucía es que a Lucía le tengo muchísimo cariño vamos a compartir posición y aunque suene extraño me hace muchísima ilusión poder entregar con ella y poder estar con ella más tiempo ¿y cómo es Paki? ¿cómo es Paki en el pivote? evidentemente los que conocen el balonmano la conocen de sobra porque es una fantástica jugadora además con muchísima proyección indudablemente como ha venido demostrando pero particularmente más o menos dentro de lo que se pueda ¿cómo te definirías Paki? pues pues soy muy competitiva o sea no si jugamos tenemos que ir a por todas no me valen las cosas a medias cintas y la verdad que me gusta mucho me encanta defender es algo que que la verdad lo disfruto y sobre todo juego colectivo o sea es algo que me gusta mucho de ella que juegan todas mucho con todas se mueve mucho balón y es un juego rápido que no es pausado que sea intenso correcto a ver si puede hacer un equipo se puede terminar de conformar un equipo si es posible para poder disfrutar la fase de ascenso a la liga guerrera ciberdrola Paki sería sería un sueño porque Paki ha estado en Agustinos pero imagino que su sueño es jugar en la máxima categoría ¿no? claro al final si jugamos si nos lo tomamos en serio es porque porque queremos llegar porque queremos llegar a lo máximo que podamos llegar y me haría mucha ilusión pero si conseguimos llegar a la fase de ascenso este año vamos ya me me corono literalmente claro que sí oye hablando de la división de honor también competición por supuesto que quedó paralizada por la pandemia en un momento de la temporada donde bueno se ha proclamado subcampeón de liga al mismísimo Club Alomano Elche a tu club de toda la vida ¿cómo lo has visto? yo un orgullo por mi ciudad increíble yo al final mis colores los siento siempre y sobre todo de ver a compañeras mías con las que yo he entrenado que sé lo que ocurra porque trabaja un montón nadie le regala nada y me me encanta o sea ojalá hubiesen llegado primeras y ojalá se vayan a Europa y triunfes me preguntan aquí que te diga que nos cometes algo de Paula Arcos de nuestra Paula Arcos ¿qué nos dirías de Paula? pues es que Paula Paula y yo hemos sido siempre uña y carne he tenido muchísima suerte al jugar con ella al conocer a su familia es una tía curranta curranta ahí va contra todo hay alguien allá delante se lo come y si no es genial es una tía luchadora y súper trabajadora yo la admiro muchísimo o sea ¿tú crees que podrá debutar con las guerreras? hombre tengo una gana de ir a verla y decir que me voy a ver a mi amiga Paula jugar con la española que no me cabe dentro Paqui muy amable muy simpática muchísimas gracias por habernos atendido y que tengas mucha suerte en esta nueva etapa ahora como jugadora del club alomano femenino en la prestigio que te vaya muy bien mucha suerte Paqui muchas gracias a vosotros chao buenas tardes Paqui Meca Bailén todavía no ha cumplido los 20 años de la cantera del club alomano Elche una pivote muy muy interesante ADN Fangiverde ADN Rocamora como se pudiera decir en estos casos los que siguen el balomano enseguida habrán entendido la nomenclatura la denominación de origen ADN Rocamora por supuesto que sí y esperemos que pueda triunfar en el club balomano femenino en la prestigio la próxima temporada y ojalá el equipo elense pueda disputar la fase de ascenso a la liga guerrera silberdrola que es donde tiene que estar el balomano femenino de Elda en la máxima categoría del balomano femenino español estamos absolutamente convencidos no os vayáis porque nos quedan muchos temas de interés en este programa vamos a hablar ahora con Roberto Sánchez desde una doble perspectiva la deportiva la sanitaria el momento que vivimos de la suzovicha pandemia Roberto Sánchez es el presidente del club Basket Moonover Roberto ¿cómo estás? muy buenas hola hola buenas tardes Miguel ¿qué tal? ¿cómo estás? recién llegado del hospital general universitario virgen de la salud de Elda donde trabaja Roberto no le dejamos ni respirar ni prácticamente comer le agradecemos su presencia en este programa porque su turno habrá concluido al final de las 3 de la tarde y ya está con nosotros y voy a empezar por la propia noticia ¿no? Roberto que el club Basket Moonover renuncia a la subvención municipal ¿por qué? Roberto bueno sencillamente ha sido una decisión que comentamos en la directiva y que llegamos al acuerdo por unanimidad de que en estos momentos pues como el ayuntamiento nos comunicó que iba a ser destinado a los recortes y unas partidas a servicios sociales y al comercio local pues pensamos que era una manera de devolver al comercio local pues lo que tanto ellos nos han dado a nosotros a lo largo de la historia del club correcto y va a producirse una pequeña reducción de la subvención de esta temporada y el club Basket Moonover renuncia a esa subvención para que pueda ser destinada a la promoción del comercio local a las propias ayudas sociales ¿tú crees que Cundirá el ejemplo y otros clubes hagan lo mismo? estoy hablando de un vaticinio de una intuición de un pronóstico por supuesto bueno nosotros no lo hemos hecho para arrastrar a nadie más en esta idea o sea ha sido una iniciativa nuestra que si cualquier otro club se suma pues bueno supongo que que al ayuntamiento y al comercio local pues aumentará la cantidad para poder facilitarle las ayudas pero ya te digo o sea nosotros hemos actuado por por cuenta propia y sin consultar con otros clubes haciendo una decisión que hemos tomado a nivel interno y que se lo hicimos llegar al concejal de deportes para que bueno pues para analizar todo el papeleo del convenio que estaba trabajando con nosotros correcto vamos a ver qué sucede si otros clubes también monoveros optan por la renuncia de esa subvención y yo quería comentar con Roberto varias cuestiones por ejemplo una que no se me olvide por cuestiones personales laborales al final creo que Roberto no sigue como máximo natario del grupo del Safarex que es el que el grupo de personas fantásticas maravillosas que rigen los destinos del deporte escolar monovero al final no sigues ¿verdad Roberto? Bueno la verdad es que ha sido una decisión difícil de tomar en su momento la tomé en febrero lo comenté a los miembros de la directiva del grupo el Safarex que son los que coordinamos junto con el ayuntamiento los juegos escolares aquí monobal y fue pues nada porque bueno por motivos laborales yo no me podía dedicar al cien por cien como me gusta a mí dedicarme cuando me meten a algún proyecto y ante la imposibilidad de estar pidiendo favores y al trabajo de intentar hacerlo bien y bueno pues llegué a esa conclusión antes de empezar a hacer las cosas mal por falta de tiempo y bueno pues tuve que tomar esa decisión que casualmente coincidió a las dos semanas platicamente con estado de alarma y bueno pues hemos esperado un poco ahora porque cada quince días se iba viendo la evolución se iban tomando medidas de control y seguridad para la ciudadanía y veíamos que bueno pues que no íbamos a poder finalizar no era la mejor forma yo quería ver acabar la temporada normal pero bueno las cosas han venido así hay que asumirlo y aceptarlo no pasa nada quiero decir yo estoy muy muy tranquilo y y aquellos que me conocen saben que el motivo real es el motivo laboral personal y que no soy de aquellos que abandonan el barco cuando hay tempestad en absoluto sino todo lo contrario oye Roberto competición volvo al basquet competiciones totalmente no aplazadas sino concluidas finiquitadas por parte de la aceleración de baloncesto de la comunidad valenciana una decisión que más o menos se esperaba pero en general como se ha recibido en el seno del basquet monovero bueno la verdad es que lo esperábamos esperábamos que fuera la decisión que se tenía que tomar y bueno en el comunicado que nos pasó en la federación lo que no hemos visto porque dejaron entrever que ya darían más detalles un poco más adelante pero que si quedaban por finalizar las competiciones los detalles y tan enfocados me imagino que al tema de clasificaciones y tal pero bueno yo creo que lo más sensato en estos momentos es lo que han hecho que da igual la posición que se haya quedado cada uno y que la temporada que viene lo que hay que empezar a trabajar ya es saber cómo evoluciona todo esto y cómo se va a poder volver a los entrenos a los partidos a la competición y empezar de cero sin tener en cuenta donde se quedó cada equipo creo que no es una prioridad vamos mantener las mismas posiciones creo que lo más conveniente para todos sería empezar de cero y ya está Oye cómo están estos días Monobar ya en fase 1 cómo están estos días Monobar después de tantos días de confinamiento Roberto se ve un poquito más de vidilla se ve un poquito más de alegría sí la verdad es que en la calle me imagino que tanto Monobar como en el DAP pero en todos los pueblos alrededor en toda España en general la gente está saliendo mucho más a la calle a caminar a hacer deporte desde alguien si no le vuelva mal ya es el uso obligatorio de la mascarilla para todo el mundo porque había gente que bueno no la llevaba y esto no se ha terminado yo como lo he comentado trabajo en el hospital y ahí todavía seguimos con la COVID y las precauciones no se han de dejar de tomar hay menos pacientes evidentemente la cosa está mucho mejor pero no por ello hay que bajar la guardia hay que intentar evitar rebrotes para que bueno si no en septiembre a mediados o primero de octubre a nivel deportivo pues podamos empezar a hacer cosas por lo menos ¿Estabas aquí en el hospital estos días? me comentabas a nivel de movimientos de camas de UCI de todo un poco si la verdad es que si estamos bueno tenemos una cantidad de pacientes que va a ir disminuyendo estamos moviéndonos a 30 o 40 pacientes a lo mejor que suelen estar allí y bueno desde el montón que llegamos a tener ya no recuerdo la cifra una cifra elevada donde se hubo que ampliar a otras plantas incluso a instalaciones del propio hospital que no se dedicaban a este tipo de cosas hubo que adaptarlas y afortunadamente pues aquello que se estaba extendiendo como una mancha de aceite pues ahora se ha ido reduciendo y bueno pues la parte nueva del hospital está liberada y bueno el ambiente es mucho más tranquilo porque ahí seguimos trabajando todos con la misma seguridad de seguridad sobre todo las puertas plantas de la parte vieja entonces están concentrados en los casos protección siempre se suele decir que es que es poca no es decir que hay que llevar máxima precaución y allí en el hospital estáis todos con todo tipo de de indumentaria ante protección a todos los niveles ¿verdad? Sí bueno claro va dependiendo de los departamentos ese tipo de pero bueno sí que es cierto que de las plantas donde todavía hay pacientes de COVID de las protecciones son las máximas que hay en estos momentos ¿no? Así que bueno evidentemente en algunos sectores de el trabajo o del hospital bueno están relajadas un poquito las medidas porque tampoco son necesarias para no estar en contacto directo con este tipo de pacientes ¿no? Yo estoy muy contento de que por lo menos de la parte de mi club no se ha olvidado nada de que no haya llegado a nadie y bueno pues yo te digo deseando que la gente sea civilizada que haga caso para ver si pasamos el verano ahora tranquilamente y bueno junto con Federación y el Consejo Superior de Deportes el Gobierno de la Consellería Nacional bueno así puede ir enfocando un poco el inicio de la próxima temporada que ahora un poco es lo que nos interesa porque esta pues la ya la hemos sin equipado Roberto Sánchez presidente del Club Basket Monover y trabajador en el Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda gracias por habernos atendido le dejamos ya un poquito tranquilo que pueda descansar faltaría más Roberto gracias un placer como siempre a todos vosotros un saludo un abrazo hasta luego buenas tardes hasta luego adiós Roberto Sánchez el presidente del CB Monover bueno vamos a ir concluyendo y alguna noticia y también incluso información de servicio público la próxima semana nos esperan muchos protagonistas muchos protagonistas es una semana intensa ¿verdad? llevamos en total entrevistadas más de 300 personas distintas en este programa como una cabra me dice mi productora para darme ánimos obviamente como una cabra textual más de 300 personas hemos entrevistado ya aquí en Viva a la gente del deporte en una semana de por ciento hemos batido todos los registros así nos refleja el reporte de actividad por parte de FIBO por parte de YouTube etcétera hemos batido todos los récords esta semana sin ir más lejos gracias de todo corazón por el apoyo por los mensajes y por el seguimiento espectacular de este programa tanto en el live como en la post difusión del mismo productora VIP gracias productora titular recién incorporada me ha dicho como una cabra perfecto muchas gracias voy a dar la información también que nos transmite el ayuntamiento del DS el gabinete de comunicación del ayuntamiento de Elda a ver si lo tengo por aquí lo encuentro enseguida si el aumento de los convenios es este perfecto y esta es la nota que nos han remitido voy a leer enseguida verdad nos da las gracias también Roberto Sánchez por dar voz al club básquet monobar faltaría más por supuesto que sí como no podía ser menos y a todos los clubes faltan clubes que todavía no hemos entrevistado lo vamos a hacer claro que sí en el tiempo que nos queda aquí en Viva la Gente del Deporte me gusta esta noticia el ayuntamiento de Elda aumenta la aportación económica a Cruz Roja y a Cáritas para que atiendan a familias seldenses afectadas por la crisis del coronavirus ha habido una rueda de prensa telemática a través de Zoom por parte del alcalde de Elda Rubén Alfaro Berramey por parte de la concejala de Bienestar Social Alba García el convenio con Cruz Roja atención al dato porque me gusta el convenio con Cruz Roja se incrementa en otros 75.000 euros más el convenio municipal incrementado en 75.000 euros para Cruz Roja y asciende total fijaros el dato 320.000 320.000 euros convenio municipal ayuntamiento de Elda Cruz Roja de Elda hablaremos también con el señor presidente de Cruz Roja para que nos hable al respecto mientras que Cáritas recibe 54.495 euros tras recibir esta semana otros 18.165 es decir en total aproximadamente 72.000 euros ha recibido Cáritas y 320.000 Cruz Roja chapó porque hace falta ya hay muchísima gente necesitada y otra mucha más que vendrá desgraciadamente tal y como está esta pandemia económica y sanitaria sanitaria y económica nos vamos ¿qué os parece? feliz fin de semana deportivo para todas y para todos ser felices y no perder nunca la sonrisa hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde adiós muchas gracias buena semana a las 3 de la tarde